Hola mis gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Dr. David Campos y muchos me están preguntando cómo saber si mi universidad es acreditada al MERCOSUR. Yo en este video les voy a enseñar cómo hacer para que no se dejen llevar porque muchas universidades dicen que son acreditadas y en realidad no lo son o su acreditación se venció. Acá abajo en la descripción del video yo les voy a dejar el link o la página para que ustedes ingresen y busquen su universidad. Antes de comenzar este video pues ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal y compartir este video con todo mundo para que así sepan si su universidad está acreditada al MERCOSUR. Comencemos con este video. Aquí les voy a mostrar cómo debemos buscar si nuestra universidad está acreditada al ARCOSUR o MERCOSUR porque muchas universidades el día de hoy dicen que están acreditadas pero en realidad ya su acreditación pasó, ya se venció o en sí no es tan acreditada. Primero debemos poner ARCOSUR. Ya le damos ARCOSUR y aquí van a ver en la primera que dice ARCOSUR.org. Vamos a entrar ahí. Esta es la página oficial del MERCOSUR. Luego nos vamos en estas tres barritas del lado izquierdo. Nos vamos donde dice acreditación. Luego de eso aquí nos van a salir todas las universidades de todos los países que forman el ARCOSUR. Solo vamos a poner medicina. Vamos a darle buscar y nos vamos a ir deslizando. Aquí podemos ver que la primera universidad es la Universidad de Aquino de Bolivia. Luego, esa es la de la paz. Aquí nos va a aparecer tanto el nombre de la universidad, la carrera que está acreditada y cuándo fue hecha la acreditación. Por ejemplo, mi Universidad Católica se acreditó el 14 de mayo del 2019. Aquí en leer más, aquí nos va a aparecer hasta cuándo es la fecha fin de la acreditación. 14 de mayo del 2025. Y bueno, mi gente, como ustedes vieron, ese fue el video explicándole cómo ustedes deben ingresar a la página del ARCOSUR y ustedes mismos cerciorarse de que su universidad esté acreditada. Porque ya saben que muchas universidades por publicidad y para atraer más a los estudiantes, pues dicen que están acreditadas. Y algunas ya su acreditación está vencida. Y hay universidades que no tienen acreditación y dicen tenerla. Aquí ustedes van a poder confirmar porque esta es una página oficial. Cuando se acredita una universidad, ahí va a salir. Así que espero de verdad que les haya servido este video. Es un poco más didáctico, enseñándole porque hay muchas personas que me preguntan. Aquí abajo yo les voy a dejar el link para que ustedes ingresen a la página. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!